El último ahora, y entonces por allá de la Unión Europea, les damos ocho días, váyanse bien largo al carajo que a los venezolanos y a las venezolanas no nos da orden, nadie, 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 nadie nos da orden, nadie. Ocho días, España. ¿Quién es el presidente de España? ¿Quién lo eligió? Un acuerdo de políticos corruptos en un congreso porque sacaron al anterior presidente por corrupto. Esa es la verdad. Y quieren elecciones libres en Venezuela. Aquí tuvimos elecciones libres el 20 de mayo. Ellos fueron los que pudieron ir, que se pusieron de acuerdo y perdieron. Entonces ellos se activan ahí a decir, no, que engañaron a Dios. Está bien, me engañaron, pues. Me engañaron. Tú ganaste, yo perdí, tú te agachaste y te pasé por un lado. Tú me engañaste, pues. Me engañaste. Ponte a creer que me engañaste. Ponte a creer que me engañaste. Y pónganse ustedes a creer que me engañaste. Ahora, y esperando que él diga que es el que sale encapuchado, no es él. Para sacar la evidencia, dos. Conversando. Conversando algunas cosas. ¿Por qué hay esa evidencia, dos? Porque lo que yo hablé ahí, lo puedo decir en esta calle de Cogedeno. Yo no fui ahí a pedir cacao. Yo no fui ahí a entregar al país a mí una de las cosas. Queremos elecciones. Esa fue su primera propuesta. Y yo le dije, yo también quiero de la Asamblea Nacional. Es la única, es el único poder que no se ha legitimado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no fuimos a negociar a la patria ni a negociar al país como están ellos entregándolo. Lo que yo dije ahí, lo digo aquí. Él no podría decirlo. Porque se lo comen vivo. Pero yo puedo ayudar para que se lo coman. Tú decides, Guaidó. Sigue hablando paja y vamos a ir sacando todo lo que hablamos. Queda en tus manos, papá. Queda en tus manos. Entonces, así anda esa derecha. Así como dice, Margot, que las mujeres de Cogedeno están como Tigra Paría. Yo había dicho antes como Carimán y Boquecaño. No, en verdad, mejor es como Tigra Paría. Ahí estamos los venezolanos y las venezolanas. Estamos como Tigra Paría para defender nuestra patria ante quien sea, de quien sea. No le comemos tamaño a nadie.